Múmate, viájate, súbete al avión de la alegría y relájate un poco, güey. No sé qué, te sientes bien, esas sensaciones que van, no sé que me viajargo bien. Múmate, recordar a mi papá, me enseñó a trabajar de chiquito y siempre servir mi carnal. Pero llevo mi turno de demostrar, que uno de ese morro aprende a jalar. El consejo de mi afuera se nos seguí, me metí a la mafia y esto empieza aquí. Y juzgaron mal este chavalón, pero en los cinco a varios cayó. Ahora todo bien, billetes de cien, la vivo al millón, sin miedo al pozón. Múmate, viájate, súbete al avión de la alegría y relájate un poco, güey.